... Invitamos a la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, señora Mónica Rubio, a firmar el documento. Bien, esta parte de la actividad se procede a la firma de este compromiso intersectorial e intergubernamental para promover el desarrollo infantil temprano como una prioridad de la política pública. Entre unas metas de este compromiso se encuentra el reducir al año 2016 a 10% la prevalencia de la desnutrición crónica infantil en niñas y niños de 0 a 5 años de edad. También la de reducir al año 2016 a 20% la proporción de niñas y niños de 6 a 35 meses de edad que padecen de anemia en el país. Incrementar también al año 2016 a 85% la asistencia de niñas y niños de entre 3 a 5 años de edad a educación básica regular. También otra meta para el 2016 es la de incrementar a 85% la proporción de hogares que cuentan con acceso de agua segura y con servicios de saneamiento respectivamente. A que firme el documento en nombre del señor presidente que hemos podido acompañar el día de hoy. Invitamos a continuación al presidente de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales señor Javier Atkins a que estampen su firma en el compromiso intersectorial para promover el desarrollo infantil temprano. Finalmente invitamos al presidente de la Reta de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú señor Wilson Ibañez a que firme dicho documento. A continuación unos niños de la MAI recibirán el compromiso y se lo entregarán al señor presidente de la República. ¿Qué es el compromiso intersectorial e intergubernamental para promover el desarrollo infantil temprano?